También tú te llevas un cheque para National Autographic Cancer Foundation, que es la fundación que tú representas. Felicidades por toda tu entrega, porque hiciste todo en la pista e hiciste unos increíbles bailes y un gran, gran problema. De verdad, eres una campeona, tú también me quedas lista. Te felicito. El aplauso para toda esta gran familia de Mira Quién Baila, a ustedes en casa. Gracias por acompañarnos.